Esta es una nueva edición que el proyecto de Munigestión empezó en 1998, desde el 2014 conjunto con la Universidad Nacional de Rosario. Ya llevamos ocho años de trabajo conjunto, cuatro años más ahora, para pensar en la mejora de las políticas públicas, en poder pensar cómo potenciamos mejor la gestión local en cada uno de los lugares y el trabajo conjunto de las dos universidades cumpliendo su responsabilidad social en el territorio. Bueno, yo creo que es importante esto lo que señalaba Enrique respecto de que es un vínculo de la universidad poniendo a disposición formación, capacitación para mejorar la agenda de trabajo a nivel local y territorial. Es proponer a municipios y comunas instancias de formación que mejoren las políticas públicas, el diagnóstico, la implementación, el diseño, para que eso tenga un impacto mejor en el territorio. Y creo que lo destacable de este programa es precisamente esa vocación de la universidad pública de trabajar colectivamente con municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, en este caso las dos universidades nacionales más importantes que tiene la provincia, trabajando con los municipios y comunas para que tengamos una mejor agenda en los gobiernos locales. Gracias.